¡Gol! Va a encarar Yuto, pince el área, Yuto con el disparo, travesaño, contra remate, aguanta, el tiro, golazo, 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 ¡Gol de Zelaya! Sí, ya desde el tiro del japonés, que ya había hecho el primero, impacta y da en el travesaño, ahí justamente en el rebote, se pierde la defensa de la piedad en la marca. Pensando que ya mandaste a la gente de Zelaya por Benjamín. Y no se van por ahí, ¿verdad? No, para nada. Después de esta me dice, Chuleta con el disparo, golazo, 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 ¡Gol de los reboseros! Pues con esto te lo confirmó, ¿no? De que es un hombre que sabe marcar la diferencia, mira, le dan la ventaja, ¿no? Los marcadores, pero qué golazo, ¿dónde la ponen?